se ve perfectamente en este vídeo cómo cae un rayo cerca de estas personas que se estaban ahí bañando en el agua de lluvia, esto sucedió en Moscú específicamente, se captó el impacto de esta descarga eléctrica, estaban en una calle inundada y afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, pudo terminar esto en una tragedia, la recomendación cada vez que llueve es que no se acerquen a los árboles porque los atraen, con esto iniciamos Telediario del 6, acompáñenos ahora a los titulares.